176 voluntarios docentes, no docentes, estudiantes y graduados de la UNLP realizaron tareas sanitarias en los barrios. 3.000 casos fueron evaluados como sospechosos en 816 viviendas ubicadas en 75 manzanas, donde realizaron unos 54 hisopados. 611 personas fueron evaluadas en operativos del servicio alimentario escolar. Siete escuelas y tres jardines se recorrieron en los operativos. Voluntarios UNLP al servicio de la comunidad. Siete escuelas.